Y bueno, mientras tanto, las autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público en el Departamento de Escuintla llevaron a cabo allanamientos diferentes en contra de quienes están siendo cómplices de prestamistas y usureros en este sitio del sur del país. Vea la información. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos televidentes. Información importante. La Policía Nacional Civil realiza siete allanamientos en el Departamento de Escuintla con el propósito de dar con responsables de asesinar a un prestamista. Está con nosotros el portavoz de dicha institución, Pablo Castillo, para que nos pueda indicar sobre los resultados de estos allanamientos. Muchas gracias, Marvin. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Queremos informar de que la Policía Nacional Civil este día, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realiza siete diligencias de allanamiento en el Departamento de Escuintla. El objetivo era buscar y capturar a personas involucradas en la muerte de un prestamista. Este hecho que ocurrió precisamente en la cabecera departamental del mencionado departamento. Seguidas las diligencias de allanamiento, se logra la captura de dos personas. Uno de ellos en la colonia Prado de San Jorge, en Escuintla. Se trata de Rodolfo Estuardo Martín López, de 20 años. Mientras que en el sector conocido como Colonia Santa Clara, fue capturado Edwin Giovanni Canté de Paz, de 29 años de edad, alias El Belleza. Estas dos personas son sindicadas de los delitos de robo agravado y en uno de los inmuebles se logra ubicar una pistola calibre 9 milímetros, 84 municiones del mismo calibre, 7 municiones calibre 38 y un teléfono celular. Las diligencias van a continuar para poder ubicar a una tercera persona que es sindicada del delito de asesinato, sobre todo por la investigación que se tiene en torno a la muerte de este prestamista. Muchas gracias a Pablo Castillo, estaremos pendientes, ya que en los próximos días se podría girar este allanamiento que ha mencionado, ya que se tiene pendiente la captura de un presunto asesino. Y la información que nosotros podemos darle a esta hora de la tarde, con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Consajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes.